De esta manera fueron trasladados al penal de máxima seguridad 50 reos de alta peligrosidad entre cabecillas de pandillas, involucrados directamente en el asesinato de agentes policiales. Según las autoridades, este es un claro mensaje de que no hay tregua para las estructuras del crimen y que todo aquel que atente en contra de los cuerpos de seguridad será trasladado a este lugar. En la estrategia actual de seguridad no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de diálogo, entendimiento o negociación con ningún grupo criminal de cualquier naturaleza. Solamente en julio cinco agentes fueron asesinados. Entre los trasladados se encuentra Ángel Deras, pastor evangélico señalado de participar en el desmembramiento del agente Víctor Díaz. Se detiene al que se denomina el pastor, el sujeto Ángel Antonio Deras Hernández, quien es miembro de la pandilla 18 sureños. A máxima seguridad también fueron llevados los detenidos por el asesinato del agente José Manuel Bonilla, que ocurrió al interior de un autobús en el departamento de la Unión. Cristian Santiago Amaya Flores, alien smoking de 33 años, y además Oscar Ulises Fuentes Villatoro, quienes ejecutan materialmente la acción del homicidio, es decir, ellos dos son los que disparan contra nuestro compañero. También fue trasladado uno de los 100 más buscados. Se trata de Luis Alberto Castillo, a quien lo señalan de casi una veintena de homicidios. Este individuo ha participado, ha participado en al menos 11 homicidios, y ha ordenado directamente al menos 8. En lo que va del año, las autoridades reportan 14 agentes policiales asesinados. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.